El negro está de bola, el negro. Ya, el negro está de bola. Tómate un trabajo, el negro. Tómate un trabajo, el negro. Aquí no van a aceptar. Este perro no se va a ajustar. Baila, pues tiene un rojito. ¿Cómo van a dejar el peso? ¡Viva esta hueca! 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 ¡Viva esta hueca!